¡Hola! Estamos aquí con Pili En esta... ¿Qué le pasó? Yo no dije que te fueras a nadar, mujer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a ir a conocer gente Porque necesitamos conocer gente, tener amigos ¡Mirá, me encantan los peces! ¡Qué hermosura! ¡Hola! ¡Los quiero todos! Bueno, querida, vamos a irnos porque necesitamos conocer gente para poder hacernos amigos Necesitamos tener amigos para poder ir a su casa, para poder usar su baño, para poder ducharnos, para poder comer, para robarles todas las cosas No, mentira Pero ese va a ser el primer paso que nosotros tendremos que cumplir para poder alcanzar el objetivo Que es lograr los 20.000 simoleones Así que vamos a ir A un solar en donde... Que no sea el nuestro En donde podamos Conocer otras personas Oh, se va Bueno La idea es irnos a otra playa para conocer a más personas De esta forma poder ir a sus casas Y como ya les dije Cumplir bien el reto Si bien nosotros no vamos a poder dormir en ninguna cama porque son las reglas del reto Si pensaba que una cosa que podemos hacer es utilizar la casa de nuestros futuros mejores amigos Para poder comer, ducharnos y usar sus cómodos sofás Que no son una banca dura de nuestro solar parque Bueno, aquí tenemos amigas nuevas Vamos a hablar con ellas Oliana Gata Ay, mire Ella está haciendo un castillo de arena ¿Qué hace? Ay, otro amigo Hola, amigo Presentación amistosa ¿Por dónde se va la playa tiene? Hola ¿Por dónde se va la playa? ¿Qué es eso que tiene ahí? Es como un bug de esto Como la sombra O algo así Conocer mejor ¿Cómo se llama este? Alika Hola Alika Ah, Alika es snob Entonces no le gustará saber que vivimos en la calle Eh, graciosa Hacer una imitación Bla, 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 bla Sí, sí Un cangrejo Qué gracioso Sí, qué aburrido Qué aburrido Dice Bueno, querida No te limites Vamos a ver si no hay alguien que esté cocinando ¿Cómo va esto? ¿Y si se lo destruimos? No, no Qué mal da Qué mal da Esto va a ser esculturas de arena Está buenísimo Nadie tiene hambre para que venga a cocinar Qué lindo Me encanta Esto me encanta Esto sí lo encuentro tan lindo ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué le haces? Estaba poniéndole el culo en la cara al hombre, pobre Ven acá Ir aquí Ay Presentación amistosa ¿Nos hizo el asco a nosotros? No ¿A nosotros? No Evidentemente que no Pobre que nos haya hecho el asco a nosotras Me encantan los paisajes de este mapa Mira Mira qué hermoso Mira ese puente Qué lindo Ay Mira Está calcada Moro de amor Me encanta Mira qué lindo La verdad que se ve trabajo En este mapa se ve trabajo Estaba muy lindo Muy bueno los acabados Todo ¿Dónde estamos nosotros acá? Una cosa que tenemos que empezar a hacer Es empezar a buscar semillas para poder ir plantando cosas en nuestro parque playa Árboles locales y todo eso Porque Para tener comida a mano Después para poder vender Y todo ¡Gracioso! Gracioso Ay mira Hablemos con esta Presentación amistosa Presentémonos con esta también Contémosle un chiste Un chiste de ingenieros Ay Está chusmeando Mira mi amiga Esa que está ahí Se llevarán bien Se lleva mal Y Que extraña tiene esa Hola Hola Seamos todos amigos De no ser mejor Bueno Ella es feliz haciendo el ridículo Así que Si es lo que queda Ay mira Makoa es activo Que lindo este lago Ay Makoa está medio furioso Bueno Bella Ven acá Vamos a ver si conseguimos puntos de pesca Porque Tenemos que pescar Para vender cosas Ay mira Tenemos una moto acuática La gente en esta isla es como súper larga Ay dejan todo tirado No importa nada Podría hacer buceo No creo Ay que es eso Tortuguita bonita Ay vi una tortuguita Ven Vamos a ir a pescar Y cual es Interacción de recoger agua Porque no tenemos agua En nuestro solar Es verdad No tenemos servicios eléctricos En nuestro solar Para hacerlo más realista Y así no nos tentamos De usar cualquier tipo De electricidad O sea de electricidad De De sistema Que esté fuera De las normas ¿Qué es esto? Ay Que tierno Es como un dragón No es una vaca Es de esas ¿Cómo se llama En esta? Ay ¿Cómo se llama? Ese pez vaca Tiene un nombre No me sale Habilidad de pesca Adquirida Mira Que lindos Que lindos Los pececitos Los quiero Todos Me los llevo A mi parque Porque somos No a mi parque No porque Nosotros elegimos Un parque Playa Es que me parece Que tenía Más realismo Y si yo voy Aquí Es que no sé Cómo funciona Esto La verdad No lo sé Porque Si yo nado Acá Capaz que puedo Agarrar este tipo De peces Pero no lo sé ¿Qué te pasó? Es malísima Pescando Vamos De vuelta Aparte Pesca Sin Sin el Coso este De pescar ¿Cómo se llama? Sin hilo De pescar Eres muy mala Pescando Mujer Malísima Voy a ver Qué más hay Acá Ay mira Acá hay un solar Que está precioso ¿De quién será? Vamos a verlo Ay mira Qué hermoso Cómo llegamos Ahí A ver Subo por allí No hay árboles No O sea Aparte de los árboles Que ya están No hay semillas Ni esas cosas No veo ¿Qué hay acá? Ay no No vamos a pedir comida En un puesto Porque no tenemos dinero Somos Pobres En este momento Casi Indigentes Casi Indigentes No Somos Indigentes A ver Nada aquí A ver si De repente Consigues Hay A ver ¿Qué tengo acá? ¿Me lo guardan? No, no me guardan No, mierda Háblale a los pececitos Nada con los pececitos Pasales encima Qué sé yo Yo voy a ver Si consigo Cosas Que nos puedan servir Porque cómo va a ser Que no consigamos Nada Que nos sirva Guatita Algo así Dice Nosotros Por el momento Vamos bien Capaz que vamos a necesitar Ir al baño Y eso Pero ya lo hacemos Lo que quiero Es ver Si conseguimos Esta cosa ¿Cómo se llama? De semillas Para poder plantar Porque no tenemos Bueno Vamos a llevarte Al Baño Aquí hay un baño Ir al baño Dale muchacha ¿Me sube la higiene? No Ah, me sube la diversión Nadar Mmm Me sube la diversión Ay, mira Magnificencia marina Es que es tan lindo Mira Mira qué linda imagen Esta ¿Quién diría? ¿Quién diría Que nos vinimos A vivir acá? Porque quedamos En la ruina En la ruina Máxima Porque nos vinimos Para acá Supuestamente Por toda la historia Que ya les conté En el capítulo anterior Si no lo vieron Pasen a verlo Y la verdad Que Que No, no, no No pudimos haber elegido Un mejor lugar Para venirnos a vivir O sea Me parece que es preciosa Esta zona Aparte Mira No sé Me encanta Yo puedo pescar No Yo me acuerdo Que en los sim 3 Cuando habían como bichitos Tú podías agarrarlo Pero creo que en este Solo están ahí Mira como Moana Me encanta Bueno, ponte ropa que ya no estás en la playa Cambiar a atuendo Vamos a poner este Hoy hace calor así que vas a andar así con este Tiene un fetiche con peinar la playa Una pregunta ¿Saben ustedes si en la arena Porque ahora tenemos arena ¿Podemos plantar todos los tipos de semillas O solo podemos plantar algunos tipos de semillas? Esa es una muy buena pregunta Porque yo no lo sé Ay mira aquí hay algo Es un cocotero Vamos a ver ese cocotero Tengo que repasar las reglas Porque no recuerdo Si se podía Pintar y vender cuadros Creo que no Porque somos mendigos Pero que se le va a hacer Ay mira que lindo Voy a tratar de pescar aquí Y si ya no se puede Pescando ahí Nos vamos a ir a otra zona Ay saben que voy a ver Voy a revisar Si es que nadie de nuestros amigos Mejores amigos que tenemos Y que nos hicimos Habrá hecho algo de comer A ver A ver Ay que lindo mapa Me encanta Acá Uy aquí hay fiesta en la playa Todo pasando Y nadie tiene hambre ¿Por qué nadie tiene hambre? Pónganse a cocinar gente A ver 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 Yo creo que haya Que haya ningún Ningún tipo de De árbol De planta Nada Bueno Espero que podamos Pescar algo Si no No importa Ya está Lo dejaremos Ahí ¿Cómo va a ser Que no pesquemos Nada? Pili Yo te tenía fe Te tenía fe Dale A ver A ver Vamos a acelerar Esto Ay Pesqué algo Ah Una pieza Para mejora Pero podemos venderla Nos dio Treinta Que dijo Tener mil ¿En qué? Tener Diez mil En reserva Pero En los fondos De la unidad Doméstica En algún momento Pero nunca Tuve Diez mil Esto es una estafa Dale Este momento Pili La aceleré Y pescó Si la acelero Más Capaz Que pesca Más Que pesque Uno más Que lleguemos A los cien Hoy Y estaría Genial Ah Pesco algo Más Ay Pero es Una joya De corazón ¿Cómo voy a vender Una joya De corazón? Debe ser Una reliquia Pero me da Cuatrocientos Veinticinco ¿Qué hago? Aparte es poco Común Es que aquí está La codicia En juego Lo que pasa Esta es la codicia En juego Lo voy a dejar ahí Si llegásemos a necesitar Págate Lo vendemos Pero en principio Tendríamos Casi Quinientos Casi Quinientos Vamos a ver aquí Si conseguimos Hacer que alguno de los amigos Te dé comida Si no Si no No queda más Que Comprarte algo Pero no queremos Gastar Estamos en modo ahorro ¿Dónde es que está la playa? Yo me pierdo Acá está la playa Ir hasta acá Dale Apuración Hacer algo A la parrilla ¿Qué es lo más barato? Perritos calientes Bueno Si no queda de otra Haremos perritos calientes Y listo Voy a apurar acá Y ya está Yo Con nuestra Pili Yendo a cocinarse algo Los voy a ir dejando Les agradezco Por estar aquí Y Si quieren ver algo en especial Si quieren que hagamos algo en especial Me lo ponen en los comentarios No olviden suscribirse Para no perderse de nada Y nos estamos viendo En un próximo capítulo Bye